La red de escuelas de formación musical llevará a cabo este miércoles 9 de diciembre en el Teatro Imperial, un concierto gratuito de cuerdas en el que participarán los niños y niñas que hacen parte de las sedes Institución Educativa Villaflor II, Ciudad de Pasto y Tamasagra. Para el día 9 de diciembre vamos a estar haciendo la muestra de todo el proceso musical de cuerdas. Ahí estarán las tres sedes de cuerdas como es la Ciudadela Educativa de Villaflor II, está CCP y también está Tamasagra. En ese día también presentaremos la Orquesta Sinfónica de la Red de Escuelas de Formación Musical, la que estará representando al Departamento de Nariño al Encuentro de Procesos Musicales en Popayán los días 17 y 18 de diciembre del 2015. De manera que estamos muy gustosos, muy contentos de presentar a la comunidad todas estas acciones en beneficio de los niños y jóvenes del municipio de Pasto. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad del municipio de Pasto para que se den cita a la finalización de este año 2015 de la Red de Escuelas de Formación Musical con grandes conciertos. Las personas que deseen asistir deben donar elementos de aseo personal, los cuales serán entregados a los adultos mayores de la Fundación Amparo San José. Gracias por ver el video.